Música ¿Qué vas a PokéYonkis? Bienvenidos al canal de Sorowide Y estamos aquí en un vídeo más de Pokémon Sodom de la tier Overduse Enseñándoos a jugar Trick Room con mi equipo de Trick Room de Oxi, Cresselia, Magearna, Mega Magwile, Marowak y también Crowdown Os recuerdo de que si queréis que analice este equipo y os haga un vídeo exclusivamente Hablando para analizaros el porqué de cada Pokémon, la utilidad de cada Pokémon Además de porqué cada movimiento Si queréis un análisis exhaustivo de este equipo en un vídeo Recordad decirlo en los comentarios Además de que bueno, podéis apoyar este vídeo dándole me gusta Y suscribiros al canal Para también estar atentos para cuando voy a subir ese vídeo analizando este equipo Y nada Este combate es especialmente interesante No recuerdo ahora mismo si lo gano o lo pierdo Este es un combate que tenía guardado, o sea, tenía guardado hasta el replay Porque es un combate en el que tengo un matchup muy, pero que muy jodido Porque tiene una serie de Pokémon que puede destrozar a mi Trick Room Y ya de paso Pokéonkis así sabréis cuáles son los Pokémon que más os pueden llegar a requete follar Charizari me puede follar infinito Porque me impide Porque únicamente le puedo llegar a matar gracias a... A ver, matarle no es tan complicado Pero sí que es verdad que por ejemplo a Magearna le puede llegar a hacer bastante pupita Incluso el propio Marowak también Es muy difícil que un Pokémon entre contra Charizari En ese sentido es complicado Aunque colocar el Trick Room para los Pokémon de tipo psíquico es facilito contra él Luego Marowak contra un Trick Room puede ser un Pokémon increíblemente jodido de controlar Porque... Únicamente le podemos llegar a joder Obviamente con el Sucker Punch de Mawai Y con el Aquajet de Crowdown Pero es que tiene una capacidad Con el Sautobomb de reventar tanto a Cresselia como a Uxie Y con el ataque de tipo fuego a Magearna Que es que mete en presión a 5 de nuestros 6 Pokémon Con sus movimientos y con su Staff Con el tipo fantasma puede reventar a Marowak, Cresselia y Uxie Y con el tipo fuego puede reventar a Magearna y a Mawai Por eso, en una situación en la que el Trick Room no esté colocado Marowak te mete una presión espectacular Y cuando tampoco el Trick Room está colocado La verdad es que Weavile también puede llegar a meter bastante presión Con ese Choice Van Knock Off Que puede llegar a joder bastante a nuestros Pokémon de tipo psíquico Luego otro Pokémon que es bastante... Es que todos los Pokémon son problemáticos del equipo rival La verdad es que es un matchup muy complicado Luego Howlucha, si se crea una situación en la que el Pokémon puede tirarse un Sword Dance Y gracias a la habilidad puede ganar en velocidad a todos nuestros Pokémon Sí que es verdad que con el Trick Room es un Pokémon completamente inútil Pero para meter presión a Magearna, que es uno de los Pokémon Que en late game tiene más posibilidades de poder llegar a colocar el Trick Room Junto con Cresselia, Cresselia es verdad que tenemos que jugarle bien Y que puede acontelar perfectamente a Howlucha Pero Howlucha hay que tenerla en cuenta porque si se cheta Nos va a poner la situación muy complicada por lo cual es que el Trick Room Y Tapufini es un Pokémon que la dificultad... O sea, el problema de este Pokémon es que nos obliga a que Marowak tire un Shadow Bone Nos obliga a ello y también nos obliga a que estemos con un más 2 en ataque gracias al Sword Dance O sea, Tapufini también nos mete ese sentido de presión que es bastante complicado de controlar Incluso si está full de vida puede llegar a aguantar, creo que un puño de trono de Magwile No lo recuerdo muy bien, pero creo que más o menos puede aguantar un puño de trono de Magwile Y Cigarde es... es que Cigarde es de los Pokémon que más me han jodido combates con este equipo de Trick Room Porque a lo mejor no le consigues matar de un buen movimiento de Magwile Por ejemplo, o incluso fallas un Play Road de Magwile Que me ha pasado fallar un Play Road de Magwile Y que entonces Cigarde, ese turno salito del Dragon Dance, sacaba el Trick Room y me barre a todo el equipo Porque es que Cigarde tiene la capacidad de poder llegar a barrer a todo el equipo Si estamos en un supuesto late game con Magearna, Magwile, Magwile, Magwile Es que te mata a todo de Thousand Arrows con un Dragon Dance Y se puede crear una situación muy complicada, PokéYonkies Así que vamos para allá con este combate en el que tengo uno de los matchups más complicados Que se pueden llegar a encontrar en el Trick Room Así que vamos para allá, no sé si lo consigo ganar o perder Tengo esa curiosidad, la verdad es que no lo recuerdo Así que yo he decidido sacar a Auxi de inicio, como es costumbre Él me tira al Town Yo aprovecho este turno para evitar, obviamente, gracias al Town Y aprovecho para colocar las rocas Porque contra Charizard me pueden llegar a ser bastante útiles Yo aquí saco a Magwile pensando que iba a continuar con el Town Así que tengo a Magwile y contra Tapu Fini le puedo llegar a ejercer presión Así que yo aquí, él aprovecha para tirar el Defog para que las rocas no estén puestas Y yo tiro el Puño Tronero que como veis le quita un 80% de la vida a Tapu Fini No le matamos de un golpe Y aquí yo voy a ir con el Play Row por si las moscas me decide tirar al Cigarde Y a Marowak le quitamos un poquitín de vida Pero es que ahora mirad que sin el Trick Room Marowak mete una presión infinita Me mete una presión espectacular Porque es que ahora mismo me tiró el Shadow Bond Que no sé por qué no me tiró, me decide tirar las rocas Porque le pueden llegar a beneficiar bastante Y yo aquí, gracias a que tirase las rocas Puedo tirar un Trick Room que me viene genial, pero genial Así que no puedo tirar el Mento porque pierdo en velocidad contra el Marowak Y ahora yo puedo sacar a mi propio Marowak Y ahora sí que sí, atacar con el Shadow Bond Y estoy obligado a atacar con el Shadow Bond Porque es que si me saca, o sea, porque si me saca Pues si me lo mantiene el Pokémon La verdad es que me pone en una situación bastante peleaguda Porque si me mantiene el Marowak el enemigo Me puede llegar a matar de un solo golpe Así que estaba en una situación un poquito peligrosa Así que yo continúo con el Shadow Bond Para poder acabar con la vida de Fini Así que, además de que ya sabía que el propio Shadow Bond A Weavile podría acabar con su vida Entra Charizard, el cual creo que no le puedo matar de un golpe Pero igualmente meterle el Shadow Bond me puede llegar a efectuar bastante daño Así que gracias al crítico acabo con la vida de Charizard Yo creo que el Shadow Bond no le mataba Gracias a ese crítico he conseguido acabar con la vida del Pokémon Pero es que ahora entra el Marowak enemigo Y ahora sí en el Trick Room me gana en velocidad Pero yo decido saquear a mi propio Marowak Para así poder sacar a Crowdown A Crowdown, saca a Crowdown Quizás para golpearle con el Aqua Jet Pero el rival lo ve bien el Aqua Jet Y aprovecha para sacar a Cigarde Así que saca a su Cigarde Aquí yo, what? ¿Y si estas Predix tan locas? Lol, 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 lol Bueno, pues aquí hago una Predix bastante, bastante guapa Que es, el rival va a pensar O sea, no recordaba yo esta Predix ni mucho menos Pero es bastante buena Aquí el rival dice, vale, va por el Aqua Jet Cigarde puede entrar perfectamente contra este Aqua Jet Y meter presión Que además mete bastante presión Así que, el rival saca a Cigarde Y yo, prediciendo a Cigarde Para poder efectuarle lo máximo anodio posible Yo voy con el Knock Off Además teniendo en cuenta El día soleado El sol que está ahora mismo en pista Por culpa de ese Charizard Y ese Aqua Jet quizás ¿Cuánta vida tiene Marowak? Tiene un 59% de la vida Quizás no le mataba Quizás no le mataba Y también me la estoy ya Vale, ya sé por qué O sea, la Play es Knock Off Es también muy segura Porque me aseguro que no me mata de un solo golpe El Flame Bleach sí que es verdad Que me podría llegar a quitar bastante vida Que es raro que tenga el Flame Bleach Porque es un Marowak en un balance Pero Ese Marowak no me hubiese matado en un solo golpe El que más me pudiese llegar a haber hecho daños por el sol El Flame Bleach Pero el resto de golpes no me hubiese hecho prácticamente nada Crowdown Por eso el Knock Off Además de que me aseguro matar a Marowak También ejerce bastante presión sobre Cigarde Por eso era una Play bastante buena Y tan safe que hice en ese turno La verdad es que el Knock Off Era muy muy buena Play en ese momento Aunque el Pokémon me gana en velocidad Y me pega una hostia Pues yo el Knock Off le viene bastante bien Incluso quitarle Aunque por ejemplo Tuviste Willowish Que puede llegar a tenerlo sin ningún problema Meterle ese Knock Off Y quitarle el Trick Clap Que viene a ser el objeto Que te permite que el ataque de Marowak Se ha duplicado También viene genial Así que bueno Ahora se encuentra Cresselia contra Cigarde Pokémon al cual podemos aguantar perfectamente sus golpes Yo con Cresselia Puedo aprovechar sin ningún problema Para colocar el Trick Room Así que en este turno Aprovecho y coloco el Trick Room Así que él me tira el Shadow Bone Acaba con la vida de Cresselia gracias al golpe crítico que efectúa Y yo aquí puedo sacar a mi Crow Down Que ahora sí que puedo ejercer más presión Gracias a mi Knock Off Pero decido ir por el Crow Hammer Pensando que Si me saca por ejemplo A ese Haulucha Pensando que voy a ir yo Con el Knock Off Y aprovecha para subir Para mejorar la estadística de velocidad Pues era un problema Por eso fui con el Crow Hammer Y no con el Knock Off Aquí yo yendo sobre seguro Aunque hubiese un 10% posibles de fallar Entra Weaver El Pokémon que sé que con el Aqua Jet Puedo acabar con su vida Y así no tiene que golpearme él Con el No tengo que arriesgarme a fallar el Crow Hammer Así que esto ya es GG amigos Entra Cigarde Y el Aqua Jet Debería acabar con la vida del Pokémon No Se queda un 10% de salud A ver que hace Ah vale Se tira el Coil Ya supongo que aquí en este momento Lo daría por derrota del combate Así que He quedado aún debilitado Con el String Speed ¿Lo pierdo el combate? ¿Pierdo el combate? ¿Soy tan... Soy tan... Soy tan... Soy la mierda? ¿Pierdo el combate? Ah vale No Tengo a Magwai Tengo a Magwai Tengo a Magwai Con el Sucker Punch Dios No me jodas que hubiese perdido el combate Tío Sería un poco un lucky Pero bueno Ahora puedo tirar el Sucker Punch Y ahora sí Acabo con la vida del Cigarde Así que Cigarde debilitado Vale Gané el combate Dios 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 Que cague Diciendo Hostia No me jodas que perdí el combate Conseguí ganar un combate muy complicado Contra un matchup Super 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 Desfavorable Amigos Eh Y bueno La verdad es que es un combate Como veis es que el Cigrun siempre Los combates son muy tensos Si ganas Ganas por los pelos Con un Pokémon Ahí un poquito En plan Un poco la cosa tensa ¿Vale? Uf Uf Dios mío lo difícil que es ganar A ver Ya era difícil de ganar Este matchup por O sea bueno Este matchup era super jodido de ganar Pero ya es que el Cigrun siempre está ahí la cosa un poquito Por la cuerda floja Si el rival es muy bueno Te la puede liar de muchas formas Así que Eh Este rival estaba en el top 500 de ladder Acabo de ver que tenía Que tenía 1700 puntos Pero bueno No lo he conseguido tan relevante Prefiero hablar de que O sea prefiero Enseñar este combate Pues más que contra un rival super bueno Que el rival era bastante bueno Sino Como un combate contra un matchup Bastante desfavorable Así es como Pokeyonkis Podéis jugar un Cigrun Contra un matchup Bastante desfavorable Incluso el Taun Me fastidaba bastante El Taun de Tabufini Podía fastidarme bastante Es verdad que tengo la Valla mental O la hierba mental Como Poyas se llame Para poder evitar Esos Taun Pero es verdad Que las rocas Me venían muy bien Contra ese Charizard Así que bueno amigos Espero os haya gustado Este combate Este vídeo Enseñándoos Y mostrándoos Como es jugar el Trigrun Contra un matchup Muy pero que muy desfavorable Y que aún tenéis Las posibilidades De poder llevar O sea de poder llevar O sea podéis llevar Aún el combate Madre mía Aprenderé a hablar En este siglo XXI Así que nada chicos Espero os haya gustado el vídeo Recordad darle me gusta Si os ha gustado Suscribiros al canal Si queréis ver más vídeos De Pokémon Competitivo Hasta la próxima Y adiós Nosotros veis mucho por ahí Where's my money Bitch Chau 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 ¡Suscríbete!